que tiene que estar. Música Muy buenas, Robianos. Programa número 40. Bienvenidos. Esta semana estamos ya a menos de tres semanas de Highlight Fallies. Así que, bueno, ya veréis de qué va el tema principal. Y por aquí tenemos a Celia, que vuelve con nosotros. ¿Qué tal, Celia? Hola, buenas. Sí, con muchas ganas ya de volver. Yo estoy aquí. Genial, genial. Y nos acompaña hoy también Gabriel, Raimanta. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes y encantado de coincidir por primera vez con Celia. Pues como todos los programas, aunque luego hablaremos del tema principal, que se está hablando desde el lunes bastante, pues hay también bastantes noticias que han ocurrido desde la semana pasada. Y cómo no, sigue siendo actualidad el coronavirus, que sigue dando que hablar. Bastantes eventos que se cancelan, que se posponen, que se aplazan. De momento parece que no afecta esto en nada a Highlight Fallies. Como ya os preguntaba si te acuerdas, Gabriel, en el programa anterior, si creíais que esto podía afectar de alguna manera, ¿no? Y los eventos que se ven afectados en este caso son la GDC, la F8 de Facebook y Google IOS. Así los más destacables y que siempre suele haber bastantes anuncios. Pero muchos de ellos, por ejemplo, la GDC pretenden celebrarlo en verano y otros planean hacer otro tipo de acciones online, como poner vídeos o contenido en streaming. Que ya podrían ponerlo en realidad virtual, que ya tienen los medios y estaría súper guay que fuera la primera vez que hicieran cosas así. Pues sí, la verdad es que estaría genial. Por lo menos el F8 de Facebook. Sí. Les animamos desde aquí. Sí, ya, bueno, ellos mismos son los que dicen precisamente que harán algo de eventos en streaming y tal. Y que lo mismo promueven también como eventos locales, ¿no? Porque lo que comentaban eso, que lo posponen principalmente porque no contarían con una principal parte internacional, ¿no? Por ejemplo, el Passys, que ha sido un evento que se ha celebrado la semana pasada, no se ha cancelado. Ha sido en Estados Unidos, en Boston, y se ha llevado a cabo. Pero sabemos que Oscar OMG, que es Robiano, ha estado por ahí dándose una vuelta y no le ha pasado nada, ni al menos de momento. Bueno, ¿han pasado ya dos semanas? No, 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 por eso digo. Espero que esté bien. Y nada, y bueno, ya que a lo mejor lo estáis preguntando, ya que he dicho Oscar, nuestro compañero Oscar Noff, no está, digo, nosotros hoy, porque está mal de la voz, no voy a hablar y con lo cual habría sido bastante difícil que estuviera por aquí en el programa. A ver, pero di la verdad, di que tiene el coronavirus, no ocultes información. No, en realidad se ha ido de fiesta y se le ha ido de las manos, pero bueno. Oye, pues sabes que salió un caso en Radio Nacional del coronavirus. Así que ya nos contará Oscar en el programa, a ver qué ha pasado de verdad. En mi curro también ronda por ahí, está ahí, o sea, estamos todo el rato lavándonos las manos, súper paranoicos. Y mira que yo no soy de eso, es como, si te toca, que te toque, pero claro, cuando ya estás rondando cerca, coges el ascensor de otra manera. Bueno, yo creo que hay bastante, quiero decir, se está hablando mucho más de lo que en realidad, exactamente. Pero bueno, como sabéis, esto no nos centramos en el coronavirus, sino que vamos a seguir adelante, que bastante hemos hablado ya en todos los programas y seguro que seguirá dando que hablar en próximos. Por lo menos en esta época del año que siempre están diciendo de las nevadas, el frío, ahora no hablan de eso. No, y nada, pues seguimos y como hacíamos hace ya bastantes programas, lo vimos en el último que tuviste Celia, lo teníamos ya los bloques, seguíamos con los bloques temáticos, quiero decir, de hardware, software. Pues en el programa de hoy lo vamos a volver a hacer y vamos a hablar ahora de hardware. En este caso, noticia que me acaba de llegar al correo, que es Valve, que anuncia que el lunes 9 de marzo a las 6 de la tarde, hora de España, ZET, va a estar disponible Valve Index para comprarlo de nuevo. Según comentan, debido a la elevada demanda, esperan que las existencias disponibles se agoten el mismo lunes, con lo cual tendrán pocas unidades. Y todas las compras que superen la cantidad inicial que tienen, se completarán en el orden en que se reciban, ya a medida que aumenten la existencia en los próximos meses. Con lo cual, pues si hay suerte y estáis ahí atentos a comprarlo, pues me imagino que lo podéis recibir antes de que saca Alisa el 23 de marzo. Yo he recibido el mismo correo porque me interesan los mandos Index y, bueno, los tenía ahí como en mi lista de deseados. Sí. Y mi duda está ahora en si el lunes 9 realmente hago la compra, me vuelvo loco intentando comprar las pocas unidades que haya o lo dejo pasar para un momento, no sé, yo al final puedo jugar con mis mandos, con los tauch o con las maracas. A lo mejor soy buena persona y dejo que los compre alguien más. Lo haces por el resto. Sí, sí. Y porque ya tengo pre-comprado el juego, entonces, pues bueno, no se tendría que devolver el juego pre-comprado porque con los mandos viene de regalo el juego, no sé, tampoco es que sea mucho follón hacer una devolución en Steam, pero creo que seguramente lo dejaré pasar y ya iría por los mandos más adelante cuando esto se haya estabilizado el stock. Pues eso, no solo será, quiero decir, Valve Index, no es un requisito para disfrutar de Half-Life, Alex, como sabéis. Lo podéis hacer con cualquier visor de PC compatible con SteamVR, como el Rift, otros de Windows MR y el mismo Quest con el cable de Oculus Link. Y hablando de visores, pues también tenemos noticias de HTC en este caso y en la parte profesional que han anunciado la reducción de precio de Vive Pro EY, este que lleva seguimiento ocular, es como el Vive Pro, pero lleva las cámaras de Tobii para el tracking de ojos. Y anuncian también dos paquetes para empresas, en este caso son lo que llaman el Vive Pro EY Office y el Vive Pro EY Office Arena Bundle, que la diferencia de este último de la Arena Bundle es que lleva las estaciones base y los mandos compatibles con el tracking 2.0 de SteamVR, que permite una mayor cobertura, un mayor área para moverse. Y también lleva un cable de fibra de 20 metros, según comentan. Y los precios que comentan para Europa son 2.200 euros este paquete del Arena Bundle y el otro, el anterior, 1.386 euros. Y una otra novedad que incluirán el servicio de garantía y para poder utilizarlo de forma comercial, que antes lo tenías que comprar por separado y ahora vendrá de serie. Y bueno, es una buena noticia para aquellos que, ya sabéis, arcades o empresas que quieran sacar partido de este Vive Pro EY, pues tiene un precio inferior, aunque bueno, para el mercado de consumo está claro que nos puede parecer un poco alto. A ver, los precios hablas de 2.000 euros, de 1.500 y al consumidor normal, a mí, a Celia, a ti, que estamos en casa y vamos a utilizar esto más como ocio, pues nos siguen pareciendo precios altos. Pero bueno, al final no deja de ser una rebaja. HTC poco a poco va rebajando sus productos. No tanto como nos gustaría, pero esta rebaja, por ejemplo, es bastante interesante. Sobre todo si incluye la licencia para uso comercial. Entonces, bueno, si alguien está pensando en montarse un arcade o una demostración en un centro comercial, bueno, en montar un pequeño o gran negocio sobre radio actual, pues es una muy buena noticia que HTC, pues, baje el precio. No, no, vamos, ya más, es una bajada, pues, bueno, sustancial. No está nada mal, no está nada mal. No es como para comprármelo yo para mi casa, pero, pero no, no, es una buena noticia, es una buena noticia. Muchas veces le reclinamos a HTC estos precios tan altos que tiene, que es verdad. Pero bueno, oye, pues a su ritmo, a ritmo HTC, pues va bajando los precios. Sí, no, y eso, que la semana pasada hablábamos de Vive Cosmos y de toda la apuesta que están haciendo. Pero eso también siguen ahí con la línea, con la otra línea que tienen, porque Vive Cosmos es para consumidores, está más pensado para consumidores, aunque cabe recordar que también tienen el Frontal XR, que ahora mismo está centrado en empresas también. Y hablando de visores, también tenemos por aquí a Pimax, que ha anunciado que el módulo de tracking de manos que fabrica UltraLib estará disponible en el segundo trimestre y será compatible con toda su línea de visores. Y bueno, ya sabéis, UltraLib es la fusión de Leap Motion y UltraHaptics, que se unieron y formaron esta empresa nueva que se llama ahora UltraLib. Pues también son buenas noticias por parte de Pimax. Después de algunos meses o un año que no llegaban más que malas noticias, retrasos y críticas, pues buenas y malas sobre sus productos, ahora parece que están en una senda de estabilidad, no, creo yo, van pese a los retrasos que puedan tener de entregas por el dichoso tema del que no queremos hablar, pero al final sale del coronavirus dichoso. Pero yo a Pimax últimamente la veo con un punto más de seriedad que antes. Es una impresión. Veo que anuncian las cosas como de manera más ordenada. Su catálogo quizás sigue siendo un poco excesivo con tanto producto 8K, 8K Plus, 8K... Pero aún así han puesto algo de orden y van ofreciendo productos, pues cada uno con unas características superiores a la anterior para que cada uno pueda elegir al que más le encaje. Yo, Pimax nunca ha sido santo de mi devoción, lo tengo que decir así, no tengo ninguna mala experiencia con ellos, no he probado sus productos, simplemente por la información que llega de retrasos, de anulaciones, de que esto no es lo que era, pero a Pimax yo últimamente la veo como más centrada en una línea de negocio y de comunicación más clara y más razonable. Entonces a mí esta noticia, por ejemplo, pues me pasa como con la anterior de HTC, pues que veo que las empresas de realidad virtual, las que tenemos hoy en día, pues que son Oculus, Valve, HTC y Pimax, bueno, las más... Y Sony. Y Sony. Pero miren, bueno, ¿por qué necesitaba Sony? Que luego alguno se quejara, pues porque Sony realmente con la PlayStation VR está un poquito en barbecho, está muy centrada en lanzar este año PlayStation 5 y la realidad virtual no la ha abandonado ni mucho menos, pero sí que está ofreciendo muchas menos noticias que otras empresas, sin más. Hablamos ahora menos de Sony pues porque da menos noticias, creo yo, no le tenemos ninguna manía. Sí, sí, correcto, tenemos Iron Man ahí en camino. Creo que llegará en mayo porque se retrasó, ojalá hubiera llegado ya, o sea, yo, vamos, encantado de ponerme con el Iron Man, aunque tenga quien en casa ha casado un amigo en este caso porque yo no tengo la Play, pero voy. A mí me interesa la parte de Ultra Lip y Ultra Aptics y eso que lo he probado y me parece que tiene un potencial, aunque, o sea, lo que he probado no me ha sorprendido mucho porque estaba como que lo tenían que afinar un poco, pero yo creo que a futuro desarrollarán software que tenga este tipo de interacción y que sientas todo en las manos y va a pasar a otro modo al final los videojuegos y las aplicaciones y puedes notar las cosas en la yema de los dedos. Esa parte es la que me interesa más. Bueno, eso no lo va a llevar, va a llevar solo el tracking de dedos porque lo que dices tú de eso era por ultrasonidos para darte respuesta áptica por ultrasonidos que eso me acuerdo que lo probamos Oscar y yo en Alemania que ya lo hemos comentado con otra vez pero es que yo recuerdo que luego nos daba como un cosquillo en los dedos de los ultrasonidos. Pero que vas a, a lo mejor, en un videojuego te vas a acercar al fuego y que notes algo así, al final la tecnología está ahí y poco a poco supongo que irán desarrollando y apostando por ello. Pero para consumo eso yo de momento no lo veo porque como te estás moviendo, girando y ahora mismo algo que tienes ahí puesto encima de una mesa y que tú pones las manos ahí, digamos, ¿no? Ya, ya, ya. El ultrasonido. Pero como se están fusionando y están siguiendo con el desarrollo pues supongo que nos enseñarán algún tipo de cosa nueva a la hora de, por ejemplo, de tocar un botón y que te de feedback y que sepas que lo has pulsado. Sí, sí, sí. Ese camino es el que intenta seguir Sony por las patentes o por los rumores que salen a la luz sobre los mandos de PlayStation 5 y los futuros posibles mandos de PSVR 2. El tema de Haptico. Decían que iban a poder detectar el sudor, calor... Bueno. A ver, eso para los juegos de terror, ¿no? Decían del tema biométrico, ¿no? O este tema de medirte si te está poniendo... Te bajan la intensidad, entonces. O te la suben. Para que te dé un infarto ya. Si te pones muy nervioso, entonces... ¡Jump Scare! ¡Pum! Pues sí, y aparte de eso, que el tracking de manos, como hablamos, pues también lo tenéis. Si tenéis Quest, por ejemplo, lo tenéis ya ahí. Si os tenéis que activar en las opciones estas experimentales el tracking de Quest, de manos, quiero decir. Y la verdad es que está genial. A ver, todo es mejorable, pero ya llegará cuando lo lancen. Y, bueno, todos esperamos que también, pues por ejemplo, su red social Facebook Horizon, pues tenga algún tipo de función de manos, ¿no? Para comunicarte, no sé, de forma gestual también. No solo con los controladores. Para demostrar emociones, chocar los cinco, todas esas cosas. La peineta, el dedo índice, esas cosas. Exacto. Pues sí. Y, bueno, una noticia más que tenemos por aquí de hardware, que es el caso del test de Radder, que lo recordaréis que es un controlador para los pies. En este caso, su principal utilidad, por ejemplo, en el caso de consumo, es en PlayStation VR, que como sabéis, los controladores Move no tienen el stick analógico. Y entonces, en ese caso, pues te los pones a controlar los pies. Eso sí, tienes que jugar sentado. Y te mueves inclinando esta plataforma con Cava. Y, bueno, van a sacar una versión que le llaman ProWireless, que, bueno, como el nombre indica, es inalámbrica. Y está prevista que se ponga, o sea, que se envíe el 30 de marzo por un precio de 199 euros y es compatible con Quest y otros dispositivos Android. Y el tema es ese, que es tan centrado en el mercado profesional. Comentan para demostraciones, como hablabais, ¿no? O sea, quieren montar algo, pues mira, que sepas que tiene esta opción. Yo, de hecho, recuerdo que vi un caso de una empresa española en una feria, eso que era para un tema de riesgos laborales. Y en vez de ponerte ahí con el controlador y tal, te ponían con el 3D Radar y te ibas a ir escapando de un incendio y demás. ¿Ah, sí? Sí, eso sí, pero yo recuerdo que hablaban de que el 3D Radar, que este método a lo mejor también no te mareaba, aparte del beneficio de darte esa ventaja de si no tienes stick poder desplazarte así, también hablaban que podía hacer que no te marearas, pero yo en mi caso me mareaba igual. Pero bueno, esto es muy personal, ¿vale? No, a mí me preocupa la coordinación que puedas tener, porque estamos entrenados a usar el dedo todo el rato con el móvil y con los mandos y no sé si con los pies somos capaces de hacer lo mismo con tanta sensibilidad. En ese caso, adaptarse como todo. Sí, supongo que es cuestión de aprendizaje. Es cuestión de aprendizaje. Es como otros tipos de movimiento, pues es cuestión de, bueno, pues el primer día te costará, el primer día a lo mejor te mareas, pero a base de práctica, pues todo se consigue. A mí es que esto de los nativos digitales no estoy nada de acuerdo. Y con cualquier tecnología, pues la puedes aprender efectivamente mejor con cinco años que con diez o con sesenta y cinco. No digo yo que no, porque tienes la cabeza ya más, a lo mejor el disco duro ya muy lleno. Pero es cuestión de ponerse. Es como los idiomas, pues sí, se aprende mejor de pequeños, pero con sesenta años y con setenta se puede empezar a aprender un idioma. No, sí, depende del uso al final que se le dé, pero no me veo, por ejemplo, en un teclado virtual, moviendo el piececito para elegir una tecla, ¿sabes? No, hombre, no vamos a escribir con los pies, eso no sería un avance, creo yo. Bueno. O pintar con el tilt brass o quién sabe. Pero para juegos o experiencias o nivel profesional, pues el caminar realmente con tus piernas, que es lo que haces en la vida real, pues, bueno, es otra opción. A mí este tipo de hardware me parece, bueno, a mí y a todos nos parece un poco aparatoso, ha habido muchos modelos, que sí, que no, pero todo puede tener su salida, su camino específico. Entonces, oye, van mejorando, pues otra noticia positiva. O sea, yo estoy optimista. A mí todas las noticias me parecen buenas. A ver, yo creo que es súper útil para accesibilidad. En temas de accesibilidad, siempre que puedas tener otras opciones, pues muchísimo mejor. No, ahí es correcto, que luego hay experiencias de realidad virtual, que claro, si está empezada para escalar la habitación, por ejemplo, está bien que hayan otro tipo de cosas que te permitan poder disfrutar de ellas. Y en el tema que os decía de consumo, de PlayStation VR, también 3D Radar ha anunciado que, pues eso, la lista, ha actualizado su lista de juegos compatibles, de PlayStation VR, y ha vuelto a anunciar algunos que llegarán próximamente. Algunos ya lo sabíamos, como en el caso de Firewall Zero Hour, o incluso de un Dea Citadel, que nuestro compañero Zedaket estuvo en la oficina de la compañía y lo pudo probar también. Hay un artículo en Raro Virtual. Y también hablan de Redemption Guild, Elysia VR, Dust of War, y muchos más comentan. Así que bueno, que sepáis que siguen trabajando. De hecho, ellos consiguieron financiación y anunciaron que quería, bueno, que van a seguir impulsando todo. Ya lo estamos viendo, están sacando nuevos productos. Así que cae y siguen. Y nada, hay más noticias. Ahora ya sí que nos dejamos el hardware de lado. Y vamos al software, que también tenemos cositas por aquí. Por ejemplo, os habíamos hablado ya en el programa anterior de SteamVR que había cambiado la interfaz, el nuevo dashboard, y ya está disponible. Ya no tienes que tener la beta para probarlo. Yo en mi caso personal todavía no lo he podido ver. No sé si tú, Gabriel, te lo has actualizado. Pues yo esta mañana lo he probado. O sea, bueno, me ha salido solo porque en su día me quité de las betas una temporada porque como van añadiendo pequeñas cositas, me ha quitado de las betas hasta que hay algo definitivo. Y mira, lo tenía quitado y hoy realmente me ha salido pues esta nueva interfaz pues muy cómoda, muy natural, más parecida a la que puede tener Oculus. No puedo hacer ahora mismo un juicio de valor serio porque la he probado nada. Pues cinco minutos, escoger el juego que quería jugar esta mañana, darle al play y ya está. Pero... Pero buena impresión. Sí, la primera impresión es buena. Es decir, vaya, hombre, por fin Valve se ha puesto también las pilas con esto que se le había quedado la interfaz de usuario un poquito pues obsoleta. Viejuna. Sí, viejuna, sí. Sí, a ver, ahora está todo bastante más simple, más claro comparando con la anterior pero yo no lo he probado. He visto pantallazos simplemente. También habría que ver cómo es la interacción si han cambiado algo o si solamente es el look and feel. Sí, yo... Bueno, ya sabéis, llegué a Half-Life Alice ya lo dijeron que, bueno, comentaban que SteamVR 2.0 iba a tener eso mejoras en la interfaz y para hacerlo todo más accesible y han ido trabajando y así en actualizaciones anteriores mejorando pues el tema de menú, configuración y yo me alegro porque, bueno, sobre todo yo notaba al principio con Windows MR que me iba algo mal, ¿vale? Yo tenía un equipo más modesto y la verdad es que últimamente pues me va mejor y, bueno, me alegro. Así que, bueno, que todo aquel que llegue nuevo ahora pues que se encuentre algo más top. Más limpito, más bonito. Es que están, claro, se espera un gran invitado y están arreglando la casa. Hay que ponerla guapa. Hay que ponerla guapa. Sí, que al final, claro, yo tiro por mi terreno pero que no todo es diseño y ponerlo bonito que al final también es mucho de usabilidad en saber dónde encontrar en el menú una acción y no perderte entre tanta decoración. Yo lo he visto en ese sentido, claro, ves los últimos juegos que has jugado, lo he visto bien. Luego habrá que, seguro que podemos poner mil pegas, mil mejoras, pero yo, mi primera impresión ya ha sido, bueno, siendo la primera vez que me enfrentaba a ello no me ha costado nada encontrar las cuatro o cinco opciones que he usado. darle al play al juego, cambiar dos opciones, cerrar el juego, cerrar la red virtual que me ha gustado mucho, que es mucho más práctico que antes, que a veces yo para salir de un juego muchas veces lo hacía a lo bruto y me iba la regleta y la apagaba, plaf, y apagaba las estaciones base, apagaba el visor, y apagaba de golpe, que seguro que os tiráis de los pelos diciendo, por Dios, que lo vas a romper. Bueno, pues no se ha roto el visor. Pero, porque a veces hay juegos en que la opción de salirte del juego no es nada cómoda. Sí, a mí ha pasado con Quest que ahora veo que muchos más juegos te dejan fácil lo de salirte del tirón y no hace falta que pases por el menú de Oculus para quitarlo. Antes hay juegos que no te lo ponían fácil, tampoco Steam te lo ponía fácil y ahora sí, ahora das al botoncito y enseguida encuentras la opción de quiero, ¿qué quieres hacer? Quiero salirme del juego, quiero cambiar parámetros del juego, quiero salirme de la red virtual, quiero volver a, al Steam de escritorio o quiero salirme de todo. Sin haberlo, sin haber tenido que buscar nada en contra de las cuatro opciones que quería usar en enseguida, con lo cual yo creo que el camino que han escogido es bueno, es bueno y es bonito, es usable y es práctico. Yo por lo que veo además cuando eliges un menú te destacan con una barra lo que tienes elegido pero no te dejan en clarito el resto, o sea que puedes seguir sabiendo dónde quieres ir navegando. En otras como que te deja, por ejemplo, si estás en general el resto te lo deja como muy clarito y ya no lo ves y aquí lo que han hecho es destacar mucho dónde estás pero no te quita lo otro. Es una forma también de que puedas navegar fácilmente sin tener que pulsar en todo para ver qué hay. Sí, y lo que decía que comentabas tú que no es solo lo bonito sino que también de hecho si miramos la lista de cambios completa que hay hay mejoras de rendimiento en SteamVR, mejoras de rendimiento de la propia interfaz y luego bueno una serie de cambios del home incluso lo del tema del brillo que se ha ampliado el brillo máximo a 160 en Valve Index pero todo esto igual que el icono para el visor de Oculus Quest bueno, ya lo habíamos hablado antes porque viene de la beta que ahora todas estas cosas pues pasan a la que os digo a la pública ¿no? Y el detalle de antes era un panel cuadrado total o sea un rectángulo y ahora es como curvado que te da la sensación lo han curvado un poco la sensación de que estás en un mundo 3D correcto, correcto de hecho lo comentan ellos que dicen se ha acercado al menú principal y se ha agregado curvatura al mismo que es uno de los cambios que ponen así que bueno ya sabéis SteamVR está listo para Half-Life Alice y nada y en el tema de juegos pues por aquí tenemos ya se ha presentado este juego que hablábamos de Drifter Entertainment que son los creadores de Gunger y del port de Robo Recall a Quest y que ya ha anunciado Lies Beneath un survival horror que en este caso que llegará a Quest y a Riff S primero a Quest el 31 de marzo a final de mes y el 14 de abril a Riff o sea a PC y bueno lleva dos años en desarrollo según comenta en una entrevista que está en el blog de Oculus está influenciado por juegos como Silent Hill o Resident Evil también por el mundo de los cómics de terror japoneses porque si os fijáis en el trailer que han publicado tiene pues se ve como escenas de cómic y demás con muchos títulos boom no sé qué y te ponen ahí las letras y luego comentan eso que bueno el juego nos llevará a una ciudad de Alaska en la que bueno parece que ha habido algún tipo de incidente y está llena de monstruos y tendremos que salvar a nuestro padre y eso y habrá enfrentamientos combates y también habrá puzzles y exploración como le gusta a nuestro compañero Oscar también y eso y el juego pues llega como digo a final de mes lleva dos años en desarrollo y también cuenta con para la parte de la música con Kazuma Jinouchi que ha hecho trabajos previos en Halo 4 Halo 5 y también Metal Gear Solid 4 así que son dos años en desarrollo y este juego va impulsado por Oculus Studios está Oculus detrás poniendo el dinero para que esto pues eso lleve dos años en desarrollo prácticamente desde que sacaron Ganger o por ahí que recuerdas que fue en 2017 si no me equivoco pues yo de este juego no había oído hablar hasta la semana pasada que se presentó con este trailer que me dejó con la boca abierta o sea fue directo a mi lista de deseados me encanta la estética me encanta que vaya a ser un juego de terror con acción y con puzzles el estudio que lo ha hecho pues bueno pues da garantía de que parece que estamos ante un buen juego y es que encima llega ya o sea es que en abril que por favor ningún aficionado a la red virtual haga planes de vacaciones de semana santa que se quede en casa de tanto con todo lo que viene madre mía madre mía es que el mes de abril o sea yo en casa ya he dicho a partir del 23 de abril al no sé o sea del 23 de marzo al 15 de abril no contéis conmigo para nada no sé ir pasándome zumos con una pajita a la habitación porque no voy a salir de la habitación donde tengo montada la sala de juegos llegan muchos juegos en abril y de este yo no había oído hablar y fue ver el trailer y decir pero bueno que maravilla es esta no lo había oído hablar porque no lo había anunciado claro es que no pero hay otros juegos que están en desarrollo y que van bueno vas escuchando rumores filtraciones te ponen algunas imágenes pero este era como ha llegado ha llegado de sorpresa ¿no? estaba completamente en secreto seguro que tienen más porque acordaros de de bueno que hace poco compraron a Sansaru Games Oculus forma parte ya ya no solo que Oculus Studios le diga a Sansaru oye pongo el dinero a este juego sino que es un estudio ahora dentro de de Oculus Sansaru Games como sabéis de Asgard Graf y comentaron eso que habría más más anuncios y tal o sea que bueno este puede ser uno de ellos y estoy seguro de que de que llegarán más cosas y uno de ellos seguro que es el de Ubisoft como sabéis que están haciendo un juego pero por ejemplo de esos juegos de Ubisoft hay rumores que si va a ser sobre tal fanquicia que si va a ser sobre tal otra que si lo está haciendo un estudio de Alemania que si han contratado gente pero hay otros juegos que nos llegan como de golpe y yo encantado las sorpresas si son buenas yo lo que os aviso también para Halloween 2020 va a haber que hacer dos podcasts por lo menos porque todos los juegos que salen son de terror siempre es como sale uno de puzles uno de acción pero salen tres de terror si la verdad que el terror y la red virtual pues eso va le sienta muy bien sin duda la verdad es que si yo nunca he sido especialmente aficionado a los juegos de terror no porque sea un gallina ni nada por el estilo sino en pleno porque me gusta un poco de todos y tampoco he jugado muchos juegos de terror pero si que es verdad que en la red virtual están llegando juegos de terror de tensión y encaja es una tecnología es una forma de vivir la experiencia jugable que encaja perfectamente en eso en sentir terror en sentir tensión es y nada que antes se me ha ido la pinza a mi para que no haya fallo Gunger salió en 2018 y eso decía dos años pero es que estamos en 2020 realmente o sea que son dos años también y bueno si os parece tenemos más noticias de juego y una de ellas la versión de Steam de Léa Noir este juego policial ¿vale? en Los Ángeles recibe las mejoras que había llegado a la versión de Playstation VR que son concretamente los minijuegos estos de los que hablaban como la galería de tiro el de boseo el de las carreras y luego también arregla varios fallos y mejora el soporte de los visores como Indes es buena noticia que este juego que sí que llegó en 2017 pues todavía sigue a Rockstar que sabéis Rockstar GTA pues sigue ahí dándole caña con actualización pues a mí a mí se me ha actualizado hoy este lo compré bueno no lo compré creo que lo tengo porque lo regalaron en Bigport hace un año o así yo creo que lo regalaron o una promoción que costaba un euro sí y lo probé en su día pues bueno pues como todos los juegos que voy cogiendo lo voy probando pero lo tengo ahí lo tengo ahí aparcado y hoy me ha llegado la actualización y me acuerdo hombre tengo que jugar a este juego que tuvo como críticas pues bueno blancas y negras que si faltaban capítulos de que si estaba muy bien que si estaba regular así que lo tengo que probar y si viene con minijuegos y si viene con minijuegos pues siempre molan ahora eso sí vienen menos capítulos que en la versión para la versión plana que sacaron en su día no es todo el juego eso claro eso eso no eso ahí se ha quedado no nos vamos a quejar o sí que paso estamos pero bueno oye han aportado pues más minijuegos más contenido a un juego que salió hace ya pues tiempo pues bienvenido o sea también y luego también otra actualización en este caso para un juego de estos rítmicos que es Synth Riders que ha recibido multijugador para cinco personas simultáneas y según comentan el multijugador consiste en vas enviando en tiempo real la puntuación que llevas con respecto a las otras personas y bueno seguro que tiene que estar muy bien para temas de piques y demás siempre interesante además el juego tiene multijugador con plataformas con juego cruzado entre plataformas que si tienes quest o tienes pc pues igualmente sin problema podemos competir ya que somos pocos en historia virtual pues que nos encontremos todos con lo bien que juegan los asiáticos y que muchos ahora están en casa en cuarentena nos van a dar una paliza que vamos además que aquí no hace falta el tema del ping como es así un poco no sé si llamarlo asimétrico pero bueno que no ya sabéis no un shooter ni algo que te pides tiro tú igualmente con los controladores los mueves según vienen los bueno no es como el be saver te cortas cosas sino que es de de pegar puñetazos no como de dar a las bolas si algo así es que tienes que ver el trailer si no que es un poco difícil de explicar y bueno más cositas por aquí quake quake ese título de ayer quake 1 ha recibido un mod nuevo para jugar en realidad virtual compatible con steam vr y bastante curioso al menos por lo menos lo que el trailer que han publicado los autores que se ve ahí todo el tema de las manos como las armas el tracking como funciona es bastante curioso incluso parece que puede golpear a los enemigos no sé si lo habéis visto yo este mod no en las versiones que hay para para quest en side quest de 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 quake y de y de halve si que los he jugado pues nada media horita por probarlos por recordar viejos viejos tiempos y la verdad es que mi comentario es el de siempre porque no se hacen este tipo de adaptaciones a uvr de manera oficial y la tienen que hacer pues buenos samaritanos que nos lo ofrecen yo sigo sin entender porque no se adaptan juegos a la realidad virtual de manera oficial porque muy arriesgado ¿no? también sí yo creo que es eso yo creo que lo saben pero es que no 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 les merece la pena pienso y nosotros nos podemos quejar pero es que no les compensa creo es que si no yo creo que cuando todo vaya creciendo más pues quizás sí que veamos ahí ese biosop que hemos hablado muchas veces ¿no? en vr me encantaría venderme ahí en raptur pero bueno ya no nos queda otra que también acordaros que también existen lo que se llaman grappers que son como por ejemplo BORF X que te permiten eso no de manera nativa y con la misma calidad quizás que que tendrían si lo hicieran está claro pero bueno hay formas también de de hacer lo que lo que dicen ¿no? sí yo el BORF lo compré en su día y lo he probado con algunos juegos funciona mejor que que con otros con el último no con el penúltimo Assassin's Creed con el Origins no se podía jugar en BORF en realidad virtual a todo el juego pues porque al no estar pensado para eso pues podía marear pero por ejemplo cuando te metías en una pirámide en un templo a explorar que es una en realidad virtual con BORF funcionaba bastante bien el Assassin's Creed Origin o sea daba una sensación muy buena muy buena yo 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 me pillé una vez un pelotazo con el DK2 y el Dead Space y esa fue mi última vez que probé el Dead Space no funcionaba bien con BORF yo también lo probé porque es un juego que me encanta y no no funcionaba del todo bien no con los juegos funcionaba mejor que con otros había que además andar tocando muchos parámetros en algunos casos y bueno era una posibilidad que tuvimos al principio que sigue se sigue se sigue se sigue actualizando el programa el box y yo de vez en cuando pues lo pruebo con algún juego así pero bueno por curiosidad tecnológica o por curiosidad gamer que práctica no pero eso que sé que tendría que darle otra oportunidad pero que bueno como hay tantas cosas y tal ya es que que no nos da la vida que la realidad está muerta que no tenemos juegos pero que no nos da tiempo a jugar a todo es lo que hay es lo que hay pues sí yo me pregunto también lo que has preguntado antes o sea los que han creado realmente este videojuego hace tiempo ¿estarán contentos con estas recreaciones? pues yo creo que sí porque al final les da ventas porque es que quien quiera jugarlo tiene que necesitar el juego entero o sea vale tienes que comprarlo y meter el mod o sea un juego que fue creado hace 20 hace 25 años hace 30 que de repente vuelva a la actualidad aunque sea para en realidad virtual a un grupo militario en una plataforma como SadQuest o la que sea minoritaria yo como creador me sentiría halagado mira no se han olvidado de mi juego sigue 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 provocando emociones sigue gente interesada en ella yo no haría ningún tipo de acciones legales contra por favor deja de usar mi juego para yo estaría yo personalmente estaría encantado yo estaría encantado es un juego que ya no le vas a sacar rendimiento pero a lo mejor tú imagínate esos mismos diseñadores desarrolladores de aquellos tiempos lo mismo les hubiera gustado trabajar en ello pero tampoco han contado con ello porque al final ha sido como un grupo de fans que lo ha hecho de gratis iba a decir todos mis años que he estado aquí desarrollando esto para que ahora lo hagan tres a otra manera como ellos quieran y sabes a mí me gustaría saber realmente qué opinan ellos de que se remastericen sus diseños y sus desarrollos pues hoy en día es fácil ponerse en contacto unos con otros a través de foros plataformas seguro que es fácil ponerse en contacto con los desarrolladores si los desarrolladores de esas experiencias no se han puesto en contacto ya antes pidiéndoles permisos oye estamos en esto ¿te importa? eso también me lo pregunto si de verdad ellos tienen que pedir permiso o al final como a lo mejor es algo que no es muy lucrativo y tal pues pueden tirar millas pues yo creo que habrá caso de todos en general yo creo que se intentará pedir permisos o por lo menos mandar un email de oye voy a empezar con esto ¿no te importa? yo lo que no entiendo muchas veces es la actitud de empresas pues voy a citar Nintendo por ejemplo que enseguida corta cualquier adaptación de sus juegos yo hace unas semanas oh se puede jugar Pokémon en realidad virtual y dije yo ¿para qué? si va a cortarlo Nintendo en dos semanas no voy a hacer ni bajármelo ¿para qué? si eso no va a tirar adelante y yo entiendo que cortes un juego nuevo pero hacer una recreación en realidad virtual de un juego que tiene ya 30 años yo como creador me sentiría orgulloso vamos a hacer una recreación de Ghosts and Goblins una recreación de ¿por qué no? porque son clásicos que todo el mundo conoce y al final deberían ser los derechos deberían ser de todo el mundo ya es algo cultural y bueno está el tema de los derechos de autor esto de que duren 75 años 100 150 60 pues bueno eso es otro debate eso es otro debate pero al final los creadores siempre se basan en una obra anterior o sea hoy en día pues seguimos viendo películas que son Romeo y Julieta y Romeo y Julieta tampoco fue la primera película que habló de el amor imposible entre familias enfrentadas pues en el tema de los videojuegos o de la música o de cualquier otra creación siempre se basa uno en parte en algo anterior pues bueno yo entiendo yo entiendo que hay que respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual por supuesto no por supuestísimo pero quizá los plazos son a veces demasiado extensos esto de que la gente siga viviendo de que su bisabuelo compuso el cumpleaños feliz pues no sé yo pues eso seguro Carmack está encantado de que Quake siga ahí Carmack seguro que está encantado bueno no lo conozco personalmente ya me gustaría pero no creo que le ponga pegas a que hayan hecho una versión VR además que al final son modificaciones hay juegos que tienen mods y no pasa nada que lo hacen así dan el soporte pues seguro seguro y luego otra noticia buena sobre todo para nuestro bolsillo aquellos que estuvieran detrás de Orbus que sepáis que desde hoy jueves supongo que es posible que a las 7 de la tarde la compañía ha anunciado que se va a actualizar el precio del juego se va a reducir a la mitad 19,99 euros en todas las plataformas que son PC y Quest es este M Morph que recordaréis Orbus VR que luego sacaron la expansión bueno expansión fue como una actualización Reboard y bueno grandes noticias porque una de las quejas también así de la comunidad era eso que valía 40 euros y les parecía quizá un precio más pues eso excesivo o alto no sé es por la estética que tiene el juego Orbus esa estética pues pues sencilla de casi poligonal que no hace que ese juego parezca que cueste o que tenga que costar 40 euros yo en su día pues lo probé y le di pues bueno una caña a la demo y sí que lo hubiera lo hubiera comprado pero vas al precio y dices tú jo es que es un poquito a lo mejor excesivo para la calidad gráfica que tienes que estamos en el mundo del videojuego los gráficos no siempre son lo más importante pero es un es un producto muy visual un videojuego y cuando tienes videojuegos con una estética pues un tanto sencilla o pobre siempre te duele más para pagar 40 euros que pagar 20 lo bajan a la mitad pues es un movimiento que yo considero inteligente pues probablemente ahora atraiga a más gente que es muy importante para el tipo de juego que es que tenga que tenga jugadores sí y nada antes de saltarnos ya al tema principal pues si te parece Gabriel aunque ya hay un artículo en realidad virtual sobre Down the Rapid Hall este juego que llega también este mes pues que nos comenten un poquito por aquí bueno ya sabéis meteros a leer artículos pero bueno un poquito primera impresión que te pareció que es el de Alicia también el de Alicia sí para quien no sepa qué era sí pues es un juego basado en el mundo de Alicia en el país de las maravillas que estéticamente pues puede recordar al Moss o al Ghost Giant porque vas avanzando por una maqueta o por un diorama resolviendo puzles hablando con personajes los personajes son los del cuento de Alicia en el país de las maravillas el conejo blanco las cartas soldado la oruga que fuma y de momento solo hemos podido jugar los 30 primeros minutos es un avance que nos han permitido jugar y mi primera impresión mis primeras impresiones fueron maravillosas fue amor a primera vista lo probé yo lo aprobó más gente en casa solo he puesto a más gente que juega esos 30 primeros minutos y te quedas con ganas de marico y conseguir en la historia que es algo así como una precuela a Alicia en el país de las maravillas por lo que por lo que comentan pero es un juego que está muy cuidado está muy cuidado en lo visual en lo sonoro en el yo quiero decir está todavía en fase beta no me encontré ningún bug ningún defecto cosa que se extraña cuando estás jugando un juego que te lo dejan antes antes de que esté terminado yo creo que es un producto que va a salir muy pulido la única duda que tengo yo es la duración si será un juego de 5 horas o será un juego de 8 o será un juego de 3 que eso le quitará o le restará puntos y como buena noticia es que no va a estar doblado al castellano pero sí con subtítulos que últimamente llevamos una racha de videojuegos sin ningún tipo de subtítulos al castellano que ya clama al cielo y este viene con subtítulos al castellano francés alemán que para un juego de puzzles en el que además hay muchas conversaciones con personajes pues se agradece muchísimo tiene una pintaza sí sí tiene pintaza tiene pintaza y yo creo que lo he podido probar os aseguro que se corresponde con la realidad por lo menos los 30 primeros minutos que hemos podido jugar estoy seguro que los demás van a ser igual de maravillosos porque se ve que es un juego hecho con mimo se ve que es un juego que se que lo que comentaba antes es que bebe de la fuente original de Alicia en el país de las maravillas pero que le va a dar su toque que no es recrear la novela en videojuegos sino que le va a dar una vuelta a la historia la niña por ejemplo que manejamos no es Alicia no se llama Alicia ah pues mira justo de lo que estaba pensando parece caperocita roja digo no es ni rubia ni tiene un vestido así azul y blanco digo será cuando no tenga dinero en las primeras impresiones no podía contar todo lo que podía contar hay que dejar un poquito al misterio porque si no fastidias la spoiler si fastidias un poquito el argumento del juego pero bueno eso se puede decir se parece a Alicia pero no es Alicia es una historia que ocurre antes de que Alicia llegue al mundo al país de las maravillas pues genial ya sabéis que tenéis el artículo ahí y el juego llega el 27 de marzo a todas las plataformas PC, Quest y Playstation VR así que bueno yo seguro que como decías tú es un poco amor ahí a primera vista así que con ganas de de ver qué tal y a la hora no que iba a decir que aunque el 26 de marzo o el 23 de marzo ya sabéis que el 23 de marzo pasa algo está la cosa ahí complicada yo te iba a preguntar porque había visto como escenas de diálogos y puedes responder cosas ¿la aventura cambia si respondes diferentes cosas o simplemente te dan datos los personajes? pues no lo puedo saber por lo poco que he jugado pero seguramente sí hay ciertas preguntas para que tú esa niña que eres que ha llegado al mundo ha perdido la memoria y hay ciertas preguntas personales en las que te dicen ¿cuál es tu color favorito? ¿rojo, verde o azul? o ¿cuál es tu mascota? ¿un gato, un perro o un hámster? y tú como jugador no sabes eso entonces bueno pues dices ¿cuál escojo de las tres que me dan? pues escojo una no pasa nada no pasa nada en estos 30 primeros minutos pero yo estoy seguro que esa información al final va 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 a provocar reacciones diferentes reacciones diferentes ¡ay, qué intriga! es mi impresión es mi impresión a lo mejor me equivoco y solo tiene un final pero a mí me da la impresión por lo que he jugado y también por por los comentarios que nos que nos escriben los desarrolladores de oye tener en cuenta que esto que ocurre en el juego parece poco importante pero al final hay algo de lo que no puedo hablar para lo que quizás sí que tenga importancia esto que al principio del juego parecía un detallito simpático así sin más nos da nos da ganas de comprarlo vamos en cuanto salga o sea nos estás dejando en ascuas espero no equivocarme porque yo lo repito una vez más he jugado 30 minutos más no se podía jugar ya acababa esos 30 minutos y te decían hasta aquí has llegado más el 26 de marzo pero el juego promete yo creo que el juego promete está hecho con está hecho con con mimo la calidad de las la calidad de las voces por ejemplo de cano de los personajes es muy buena en inglés por desgracia no hay doblaje al castellano pero sí los subtítulos también me gustó mucho que tú estás viendo el juego como si fueses Dios en esa perspectiva un diorama pero que hay momentos en que en que cambias cambias de tercera persona a primera persona y te metes más en la habitación o en el escenario para hablar más cara a cara a los personajes o para buscar más detenidamente algo que estás buscando leer una pista entonces le cambia ese cambio de perspectiva también es muy agradecido y te hace aún meterte más más en el en ese en ese mundo a mí ya os digo fue amor a primera vista el artículo que escribí en Rob yo creo que cualquiera que lo lea se da cuenta que a mí las primeras impresiones me han parecido maravillosas y espero no equivocarme confío en no equivocarme seguro que no me equivoco bueno ya ya lo veremos que hoy estoy muy optimista hombre nada nada al final eso son impresiones luego el juego tú puedes jugarlo y puede ser otra cosa luego llegarán análisis y si hay que poner un 4 le pondremos un 4 yo veo ahí el logo que tiene una escalera como rota que pasa por ahí en el agujero además Alicia en el País de las Maravillas se mereció un juego en real virtual que le hiciera justicia que los que había habido hasta entonces se han sido un poco reguleros si recordáis uno de ambientación como ciencia ficción que se llamaba Alice sí es de las peores cosas que he jugado que me perdonen los cerradores que seguro que era su primer proyecto era 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 un era vamos mareaba era aburrido en fin seguro que después han hecho cosas mejores sí que son Carbon Studio que son los de Wizards que te sonará este juego de de mezclar próximos ah no no solo son los Down the Rabbit Hole sí 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 no 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 los de Alice VR ah sí pues mejoraron muchísimo entonces mejoraron muchísimo ves yo tenía fe en ellos The Wizard es un es un buen juego es un buen juego sí además que está en todas las plataformas también el juego y recibió mejoras de contenido sí sí pues es un buen juego es un buen juego todos tenemos unos comienzos difíciles hay que hay que dar oportunidades segundas y terceras oportunidades pues sí al final todos todos estamos bueno ya no sé si estamos aprendiendo todavía pero seguro sí sí todos seguimos aprendiendo al final a estas alturas de la red virtual vamos a ser un poquito ya más exigentes vamos a ser un poquito más exigentes muy bien pues nada antes de entrar en el tema principal recordaros que Rock Gaming este programa que está haciendo sello CPR nuestro compañero que nos acompaña la gran mayoría de semanas aquí en el podcast también de la hora virtual de real virtual pues que ha vuelto con ese resumen semanal de los títulos más destacados los lanzamientos más destacados y nada pues podéis echar un ojo en este caso hace también un pequeño resumen de lo que ocurrió desde el anterior vídeo que bueno como sabéis sello tuvo una lesión que lo comentó no y no por eso no podía hacer los vídeos y nada ya vuelve la carga así que que ya habrá más contenido y nada y con ganas y muchos ánimos ellos cuando lo escuches no Chau. Pues llegó la hora, la hora del tema principal que como ya sabéis no es otro más que Half-Life Alice y es que este tema va a volver, va a ser recurrente seguro, no va a ser, no va a ser último porque cuando salga seguro que haremos también un programa dedicado a Half-Life Alice. Pero toca hablar de Half-Life Alice porque como sabéis este lunes pasado Valve publicó tres trailers de gameplay en los que ya podemos ver distintas mecánicas, interacciones, la locomoción de diferentes formas, el combate, los puzzles, cómo va a funcionar el tema de mejorar las armas, interacción con los objetos, en fin, muchas cosas que seguro que a la gran mayoría nos dejaron con la boca abierta. Y por lo tanto hay temas aquí para comentar y por eso lo destacamos en este programa y creo que es interesante también que vosotros mismos, Robianos, nos contéis qué es lo que más os llama y realmente si os genera IP, ¿no? Porque yo en mi caso os adelanto ya que cuando vi los vídeos pues siempre me pasa, ¿no? Igual que me pasó con el trailer principal, me quedo ahí dándole vueltas, joder, qué guapo, ¿no? O sea, de pensar lo que se nos viene encima y que los tenemos a la vuelta de la esquina. Es que cuando salieron los trailers quedan tres semanas y bueno, ya queda menos. El 23 de marzo, que joder, estamos a 5 de marzo o jueves, nos queda nada para llegar. Menos un mes. Yo no sé vosotros, ¿cuál ha sido vuestra primera impresión después de ver ya, porque habíamos visto el trailer, pero no habíamos visto más gameplay de esta manera? Pues yo por mi parte, vamos, lo mismo que has dicho tú, yo me he quedado súper impresionada porque tiene detalles, mires donde lo mires, sea en interfaz, sean las texturas, la interacción, o sea, los bichos, cuando les matas, eso de que puedas tocar los cuerpos, que yo creo que no lo he visto nunca en un videojuego o muy pocas veces. Con la pistola, dices, lo de moverlos y tal, ¿no? Sí, que los empujas un poco una vez muertos, que normalmente los dejan siempre como que puedes pasar por encima y no tiene ninguna limitación. Y ahora mismo, o sea, que tengan también animación cuando ya están muertos. Y yo te digo, en cuanto a las texturas, la iluminación, todo, y eso que lo estoy viendo en un video plano 2D. O sea, no me puedo imaginar el día que me ponga las gafas y me ponga a jugar esto. Y tú, Gabriel. ¿Retrasarán la fecha de publicación? Pues yo creo que no. Yo creo que han empezado ya la maquinaria de marketing y me imagino que la semana que viene nos mostrarán quizá algo más y la que viene algo más. Vamos, que el 23 de marzo volvemos a Ciudad 17 sí o sí. No va a haber retrasos. Eso para mí ha sido una muy buena noticia porque, bueno, yo la semana pasada comentaba que estaba seguro, que estaba seguro que Valve no iba a retrasar el juego, pero nunca se está seguro al 100%. Y ver estos gameplays es, bueno, yo creo que es la confirmación de que esto está, que es imparable, que está ya aquí, que queda eso. O sea, que es que no quedan tres semanas, que quedan ya dos semanas y media y que lo que se ve pinta muy, 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 muy bien. A nivel jugable, nivel estético, rea virtual, historia, no sé. Hay tanto que lo que comentar, o sea, son vídeos de cuatro minutos y no sé. ¿Por dónde empezamos? Porque es que es todo. O sea, los sonidos, es que hay una ambientación brutal. Sí, yo, si os parece, podemos empezar quizás por la parte de mecánicas que nos han llamado la atención, ¿vale? Mecánicas de interacción con el mundo o con cualquier cosa. Si os parece, por ejemplo, el primer tráiler que se desarrolla en el metro, nada más empezar ya tiene pequeños detalles. Por ejemplo, como que quita con las manos los leños, las maderas estas que hay en la puerta, ¿no? Que salen hasta cachitos, que se ven como lo ha despiezado. Sí, sí, sí. Y la verdad es que llama la atención este tipo de interacción así, ¿no? Que todo es muy natural. Incluso hay un vídeo que también ha publicado IGN de nueve minutos que se desarrolla también en el metro y se ve como saca el arma y ya no sé si lo hace a posta y tal, pero como que luego la... O sea, no es lo típico, con el arma no puedes atravesar. Tienes que ponerla, digamos, en vertical para sacarla por el hueco entre las maderas, ¿sabes? No me explico, si no chocaría, ¿no? Y son copias y unas cosas, aunque no tengas brazos, ¿vale? No tenemos brazos virtuales, solo son las manos. Pero seguro que la inmersión, pues eso, como ya hemos visto en otros juegos como Walking Dead o Boneworks, lo que comentaba Celia, hay dos momentos en que mueve con la pistola o con la mano uno de estos malditos cangrejos extraterrestres y lo hace a propósito para que veamos lo bien que funciona la física, es decir, mueves realmente el cadáver del cangrejo en el metro, luego una escena casi al final, se activa una máquina que luego parece que nos va a servir para mejorar nuestro arma y al abrirse esa máquina, el movimiento de la máquina mueve el cangrejo. El bicho, sí, sí. Sí, sí, mueve al bicho. Y el bicho, pues, se va cayendo de donde está porque la máquina al abrir el cajón donde vas a meter la pistola para mejorarla, ha empujado al bicho que tenía encima. Entonces, las físicas, que siempre ha sido un punto, un plato fuerte en la saga Half-Life, las físicas, el poder destruir cosas, en que las cosas tuvieran su peso, pues, igual que Aceria, a mí me llamó la atención, pero sí que lo he visto en otros juegos, por ejemplo en Boneworks, sí que manejas, sí que puedes mover los cadáveres de los enemigos de una forma muy parecida. O el tema de romper los tableros, en Boneworks también se rompen tableros, en The Walking Dead, Signs and Sinners, tienes que romperlos con un hacha, romper los tableros que obstaculizan entradas a casas, y luego puedes coger esos tableros que tienen clavos y utilizarlos como arma. Entonces, lo que he visto no me parece novedoso, pero sí que me parece mucho mejor hecho, tanto en físicas como en texturas, como en calidad gráfica. Claro, esa era parte de las maderas, no es la cosa de que la puedas romper y tal, es que tiene, o sea, las texturas, es que se nota que cada rincón tiene una suciedad diferente y no hay ninguna duplicada, que parece que en algunos videojuegos está todo pegado por instancias y estás viendo lo mismo, más de lo mismo, es que aquí te puedes fijar en el suelo que hay cachitos de cosas que se han roto, igual que eso, la parte de la madera o la parte del bicho, y además es que en este gameplay la persona que lo está grabando lo hace a posta para que veas el detalle del suelo cuando se agacha a mirar cada cosa que hay por ahí. Decía que a mí me llama también la atención ahí en esa zona del metro, cuando está el cubo este lleno de objetos y con la misma pistola la mete para esparcirlos y luego le da la vuelta, ¿no? Y el detalle ese también cuando coge el cubo y se lo pone encima de la cámara esta que está al lado de la máquina esta de crafteo, que bueno, es una máquina que parece que te permite mejorar las armas, como se ve en los vídeos que le pone una mira de estas refles para poder apuntar como una mira, una especie de holográfica, ¿no? El punto rojo, digamos. Y bueno, es interesante. Y ya que saca el tema este de la máquina de crafteo, parece que funciona con lo que llaman resina, que vas encontrando por los escenarios y la utilizas para mejorar. Se ve en el mismo vídeo, en el tráiler, cómo lo introduce la máquina y le mejora el arma. Y luego, no sé si, bueno, qué más cosas así de mecánicas y tal queréis destacar. Yo quería destacar lo que hacen algunos videojuegos de realidad virtual, lo de que tires la guía y que cojas un objeto y venga a ti el objeto. No que tengas tú que andar a la posta a tal sitio y cogerlo. Y a mí eso me parece súper útil y rápido y funciona muy bien. Y además es integral la historia que llevan los guantes estos con gravedad, ¿no? Los glows estos. Pero luego la hora eso de cuando se pone el casco de obrero, yo no sé si realmente te tienes que poner el casco moviendo tus manos como otras veces hacia nuestra frente, que muchas veces nos chocamos, o simplemente es una animación y cuando coges el casco directamente se lo pone. El casco de obra amarillo es un misterio. No sabemos si tiene utilidad real en el juego, si es una coña, no sabemos si te va a proteger de que te ataque un cangrejo o de que te caiga algo de la cara, no lo sé. ¿Durante mío? Sí, no lo sé. Todo podría ser, ¿eh? Todo podría ser. Todo podría ser. Lo coge, se lo pone, luego llega un momento en que lo quita y lo tira como que ya no le es útil. No sé si simplemente es un objeto que puedes coger y utilizar. ¿Es una gracia? No lo sé. No lo sé. Es un misterio. El misterio del casco amarillo. Sí. Luego la parte esta del detalle de cuando estás haciendo el teleporting que te aparezca como un poco los pies y las piernas, es como que te está diciendo que físicamente te vas a ir para allá. Me parece curioso cómo han introducido eso y no es simplemente el típico círculo o unas flechitas. Y han introducido como un semi-holograma cuando vas a hacer el teletransporte. Sí. La verdad es que yo he sido, bueno, yo soy consumidor a veces del teletransporte y para jugarlo, pues está claro que no es igual que la locomoción libre de inmersivo, pero para enseñar el juego, yo entiendo que tengan que enseñarlo, en plan tiene teletransporte, pero es que hay mucho vídeo ahí con el teletransporte y creo que habría estado mejor con locomoción libre para enseñarlo, ¿vale? Me refiero, para que sea más espectacular que lo es, ¿no? También viéndolo con el teletransporte. Al final el juego, pues, destaca en todo, ¿no? Pero ahí me resta un poco verlo ahí con el teletransporte. Aunque luego lo vaya a jugar así a lo mejor, no lo sé. Yo intentaré jugarlo con movimiento libre, pero lógicamente si hay momentos en los que no puedo, pues, eso es lo bueno, que además se ve en uno de los vídeos, en el de IGN, cómo cambia rápidamente en el menú, ¿no? Opciones, locomoción y elija ahí el movimiento libre. Hay mucha gente preocupada pensando, ah, ¿qué ocurre? Pero hay que jugarlo con teletransporte. No, tranquilidad, tranquilidad. Es una opción. Sí que es verdad que quizá en este primer vídeo se muestra demasiado el teletransporte y poco el movimiento libre, pero yo creo que Valve está pensando en que quizá este juego va a ser el primer gran juego en realidad virtual para mucha gente. Mucha gente que tiene el mantra en la cabeza de que realidad virtual es mareos, que es complicado moverse. Entonces, yo creo que este primer vídeo ha sido como, vamos a enseñar lo fácil, vamos a enseñar lo sencillo. Pero tranquilidad, tranquilidad, que se puede jugar con movimiento libre, con teletransporte y alguna otra opción más que en este primer vídeo no se ve, pero en otro sí. Luego en la mano izquierda lo que te aparece también es la vida y me parece como fuera de contexto porque, a ver, ya sabemos que los íconos de los corazoncitos siempre son las vidas. Me parece como muy retro, muy típico de los corazones son las vidas. Muy Nintendo, sí, muy Zelda, muy trocito de corazón. Sí, sí, no sé. Me ha parecido simpático sin más. Sí que choca en este mundo que nos está mostrando ese detalle, ese detalle que parece un poco anacrónico, pero bueno. Se supone que estos guantes que tenemos en el juego son un prototipo, entonces quizá sea una primera versión beta. Sí, puede ser la broma, la broma incluso del crowd, del guante. A lo mejor luego tienes skins, luego te puedes cambiar los guantes, seguramente también te puedes cambiar esos iconos o lo que sea. No lo sé, pero bueno, a mí me ha parecido un detalle simpático, pero también me llamó la atención ver esos corazoncitos tan básicos. Sí, porque son como píxeles, o sea, es como muy retro. Están creados con una cuadrícula de 8x8 píxeles y a mí me hizo gracia. Me hizo gracia. Otro detalle curioso de la del metro es cuando una de las puertas está atascada. Eso es genial. Mira por detrás y saca un palo que había ahí atrancado. Eso es curioso, porque son cosas como la vida real, digamos, que la resuelve como la vida real, no dándole un botón y demás. Se ve claramente que tienes que meter la mano por el hueco de la ventanilla rota, quitar la barra y esa barra que quita se la arroja a uno de los enemigos que le persiguen y le da y le hace retroceder. Es decir, la barra tiene consistencia física. Estaba tapando una puerta, la has cogido como la has cogido, la has lanzado y eso provoca una acción, reacción. Al pobre bicho no le vas a hacer nada por una simple barra de metal que le arrojas, pero sí le has hecho detener unos segundos que por lo que es en el vídeo van a ser esenciales porque la jugabilidad de este momento no parece Half-Life, parece un Resident Evil o un juego de terror. La escena en el metro es muy tensa cuando acaba el vídeo y tienes enemigos entrando por una puerta, entrando por otra, tú en medio, probablemente con pocas balas, con poca munición, cambrejos estrellándose contra las ventanas de cristal. Simplemente verlo genera tensión. Estar ahí dentro va a ser una buena experiencia. En esa escena también lo que me he fijado muchísimo, que no sé si se dará en otras escenas o solo en esta porque está hecha puesta de este modo, pero la sensación que te da de profundidad de que ya no estamos en una habitación cuadrada que antes era como muy estrecha, que te encontrabas en un sitio, en un cubículo, ahora mismo estás en un metro en el que además estás viendo el otro escenario a la vez y estás viendo más allá a través de las ventanas. Ya no te desenfoca en el fondo por temas de rendimiento o lo que sea, te está enseñando algo que está muy lejano. Se ve todo tan bien y con tanta profundidad que mi gran duda es ¿podré mover con mi equipo esto en modo alto, ultra, medio, bajo? Es que se ve tan bien. O sea, a ver, ya tenemos juegos en una virtual que se ven muy bien con unos gráficos, pues bueno, vamos a llamarlos de triple A, pero hemos tenido otras decepciones como el ciberpilot que nos difuminaban toda la perspectiva que ves esto y dices tú yo esto lo voy a poder ver de verdad en mi equipo con mi 1070 normalita. Uf, pues yo confío en que sí, que habrá mucha diferencia de texturas, de sombra, de calidad de luces, dependiendo la tarjeta gráfica que tengas, pero yo confío en que realmente sí que podamos disfrutar todos de esta profundidad y de este grado de sombras, de luces, es que se ve todo tan bien, o sea, estamos viendo un vídeo plano y no sé, yo me lo estoy imaginando ya en 3D, no sé, quizás estoy sugestionado, ¿eh? yo no sé si quiero imaginármelo porque tengo muchísimas ganas de jugarlo, pero es verdad que la escena esa que estabais diciendo del bicho en el metro que no te puedes mover de ahí, lo vamos a pasar mal. Pero bueno, lo hemos pasado mal jugando al Resident Evil 7, lo hemos, que tampoco tenía ningún problema de fondos difuminados, entonces, yo creo que esto que vemos también es real, es real, bueno, es que es un gameplay, es que es real. Me falta información o nos falta información sobre con qué equipo se ha jugado, se ha hecho este vídeo. Estaría, sería interesante saber con qué... Yo imagino que estarán usando algo para poder ponerlo, pues, a ver, en lo recomendado mínimo, ¿no? O sea, quiero decir, se ve genial, yo no creo que estés jugando aquí en mínimo, está claro. Ellos, de hecho, el mínimo es una 1060 de gráfica, de NVIDIA y la RX 580, si no recuerdo mal, de Addi, lo cual, o sea, no son tarjetones, pero a ver. No, que casi es un poquito más del mínimo que se exige para jugar a la virtual, las exigencias mínimas de este juego no son muy altas, en principio, cualquiera que pueda jugar a la virtual va a poder jugar a Half-Life Alyx, eso está claro. Y ya que hablas de la parte gráfica, a mí del vídeo segundo, cuando empieza que mira hacia arriba que se abre ahí una cosa y tal, la verdad es que me impresionó bastante cuando me planteé lo que estaba haciendo tú, podré mover esto yo, realmente. Es como un puente, como un puente metálico que se... Eso me ha recordado es que esta semana estuve jugando al Doom 3 con el mod de la virtual y al principio del juego tienes que desplegar un puente parecido a lo que se ve aquí y bueno, si hace, bueno, si hace, iba a decir, mil años en Doom 3 juego plano en versión ahora VR esto se ve, pues un juego creado por Valve expresamente para la área virtual pues se va a poder ver perfectamente y yo creo que sí, yo creo que no creo que sean estos casos en que nos van a engañar, de que nos estén enseñando algo más bonito que la realidad, pues como puede pasar con otros juegos como Watch Dogs o bueno, hay juegos míticos que de lo que presentaban a la realidad pues había un downgrade muy grande, yo no creo que vaya a ser el caso, yo creo que lo que estamos viendo es un gameplay real, que se verá bien en equipos modestos, porque tampoco lo que se ve es tan, tan extraordinario para lo que es un juego de 2020 o de 2000... Pero tú hablas ya con el mercado con juegos de finales, claro no. Comparando con medio de juegos de... yo bueno, pues en el primer vídeo que ocurre en el Metro pues estéticamente pues se podría parecer a los juegos de Metro, ¿no? Metro Exodus. Pero que estamos ya en este nivel en la realidad virtual, yo es que no me lo puedo creer ya. Pues yo sinceramente creo que si no se ha hecho antes ha sido por... porque nadie se ha puesto a ello y por falta de medios, porque técnicamente ya se podía hacer. Tenemos grandes juegos en la realidad virtual que se ven muy bien. En su día se defenestró mucho por ejemplo al Doom FR, al oficial de Bethesda. Más que todo por el movimiento, pero aquel juego visualmente se veía tan bien como el Doom oficial plano. Era otro juego, eran otros niveles, el tema de que no tuviera movimiento libre pues fue muy criticado, pero visualmente se veía muy bien. Yo lo que no entiendo es cómo Bethesda después pudo sacar el Cyberpilot que solo se veía muy bien los dos primeros metros y el resto difuminado. Es algo que a mí no me entra en la cabeza. ¿Cómo pudo ir para atrás? Visualmente yo creo que este Half-Life Alyx que luce muy bien, si no se ha hecho antes es porque no ha habido ninguna gran compañía que se haya tomado el tiempo, el esfuerzo económico para sacar algo así porque técnicamente sí que se podía haber sacado. Y lo bueno eso que es el motor este que ahora seguro que da pie a que lleguen más cositas ahí con el nuevo Source, ya sabéis que se podrá hacer todo el tema de modificaciones y demás que comentaban que eso abrirá la puerta para que veamos esta calidad desde motor, que está genial. Seguro que las herramientas que saca Valve permiten luego cosas que, bueno, acordaros al principio con Half-Life que llegó desde ahí el counter y demás, todo este tipo de mods. Y una pregunta te lanzo, Celia, ¿qué te parece el tema de cara a guardarte los objetos? ¿Lo has visto que se lo guarda, aparece con el circulito este en la mano derecha y guarda ahí lo que va cogiendo? O sea, ¿tú cómo lo ves eso de cara a usabilidad, interfaz, por la parte que te toca? Vale, pues respecto a la parte de cuando coge los objetos, se lo introduce luego como la muñeca como si lo absorbiese en la muñeca derecha y a ver, me parece curioso luego a la hora de usarlo que te sale como un holograma y lo coges. Lo que no sé es si lo cogerá con, o sea, si luego habrá un menú intermedio en el que puedas elegir qué tipo de objeto quieres o directamente le das a un botón y él ya sabe qué objeto vas a utilizar en qué situación. Pero vamos, me parece curioso pero supongo que en este tipo de juegos habrá otro menú intermedio en el que puedas elegir más cosas que no sea todo tan automático, digo yo. Es que en este vídeo se ve como coge cinta americana o cinta aislante, coge un frasco con un bichito y se lo mete todo en la muñeca pero luego cuando saca, saca lo que necesita. Claro, todo automáticamente. Entonces, no creo que el juego sepa en todo momento lo que queremos sacar de todo lo que tenemos guardado. Creo que a lo mejor aquí se nos ha escamoteado algún menú o no lo sé, no lo sé. En el vídeo no queda claro, no queda claro. Cogemos objetos y los almacenamos como si fuera una mochila virtual que en este caso en vez de estar en la espalda como en otros juegos está en la muñeca pero no queda muy claro después cómo lo vamos a sacar. A lo mejor luego es así, directamente vas al sitio y te dice oye, no tienes el objeto, búscalo y te das la vuelta y cuando ya lo tienes pues es automático y es más tipo película que no necesitas tampoco estar como en los Resident Evil que estás ahí mezclando hierbas o haciendo cosas en el menú. Yo supongo que también será cosa de los botones y tal que quizá te coja el último objeto o algo, que puede ser que sea algo así. Lo digo también por el cambio de las armas que también lo hace muy automático parece, o saca una granada si de pronto ¿sabes? No, realmente todo lo que vemos en el vídeo se hace a una velocidad bueno, no sé, está claro que el que lo está jugando pues lo habrá jugado muchas veces este vídeo se habrá hecho y rehecho hasta hacerlo perfecto y todo funciona de maravilla con una fluidez pasmosa o sea, el personaje se mueve por el escenario coge cosas las deja interactúa toca y no vemos ningún tipo de interfaz la pantalla está completamente limpia vemos el mundo de Ciudad 17 ese metro esas habitaciones Sí porque es una interfaz diegética está todo en ese mundo no te hace salirte con paneles y menús o sea, eso me parece genial pero es verdad que no sé cómo será la selección de objetos cómo será realmente Que es un tema que suele ser complicado en juegos en realidad virtual en las veces que hemos estado aquí hablando del The Walking Dead Science on Sin Air yo he comentado que a veces yo me hago un poco de lío cuando quiero coger o la pistola que tengo en la pierna izquierda o el hacha que tengo encima del hombro o sacar el mapa o coger la linterna esos objetos virtuales que hemos almacenado en nuestro cuerpo virtual a la hora de cogerlos a veces se forman un poco de lío y coge el hacha cuando lo que quiere coger es el mapa entonces aquí en el vídeo de Half Light no ocurre eso pero claro probablemente porque sea porque este vídeo esté hecho por alguien que ha jugado a esta misma escena 20 o 100 veces hasta hacerla perfecta no sabemos muy bien cómo coge los objetos almacenados no hay una parte cuando coge un arma que se ve como un simbolito de un icono de un arma ¿sabéis? no sé si os habéis fijado sale como un circulito naranja y sale ahí como el arma como que ha seleccionado una en concreto pero no sé luego cómo será la interacción para cambiar de arma si será con botones o te saldrá no sé con scroll y a lo mejor puedes elegir nos sabremos la semana que viene seguro que nos irán dando pistas sí es que de hecho el tercer vídeo es que se centra más en el combate y es donde creo yo que habría quedado mejor ahí ver movimiento libre tal cual que no hay el teletransporte y tal que bueno sabéis tiene movimiento libre teletransporte y el desplazamiento este dash que le llaman ¿no? pero bueno que sobre todo para el combate tú moverte con movimiento libre y eso y lo que se ve el pequeño detalle cuando abre la puerta del coche para cubrirse ese tipo de cosas pues son las que las que molan de la VR ¿no? que asomarte por la esquina del coche cubrirte al final cuando se está enfrentando con las fuerzas de la alianza que son los soldados estos que vemos y bastante curioso ¿no? todo el tema también de granadas como las tiras y como te actúa con el entorno incluso cuando buscas en un váter que hay ¿no? en una letrina y encuentras una jeringuilla ¿no? todos esos detalles la verdad que están muy bien ah y otra cosa importante que si os acordáis al principio las escaleras eran con teletransporte pues ahora ya se ve como las sube con las manos si os habéis fijado que los peldaños de la escalera ya no es automático ahora las subes tú lo cual eso mola estamos en VR o sea está curioso el tema el tema de escaleras con teletransporte es una cosa que a mí no me ha gustado nunca 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 es una cosa que por ejemplo el Arizona Sunshine me parecía odiosa odiosa tener que subir unas simples escaleras con teletransporte te rompe toda la inmersión te rompe toda la inmersión y las posibilidades porque en el tercero sube la escalera para el soldado que está arriba que lleva más armadura parece que le da con una escopeta pues eso él se asoma poco a poco y saca el arma si no imagínate si le dieras y sale ahí arriba de pronto hola que tal que al final lo que te hace cuando suele ser teletransporte como en Arizona cuando juegas con teletransporte te lleva todas las escaleras para abajo en fin para este tipo de escenas de acción el que puedas moverte de la forma más real posible es decir subir unas escaleras y subirla peldaño a peldaño detenerte asomarte por la ventana que tienes a mitad de camino porque a lo mejor allí tienes un enemigo cosa que por ejemplo pasa en The Walking Dead que puedes subir poco a poco te asomas por la ventana disparas te cargas a un enemigo y sigues trepando bajas para abajo me parece fundamental el que estés abajo de una escalera le des un botón y aparezcas mágicamente arriba no eso a estas alturas año 2020 ya no ya no si yo recuerdo el de Star Wars del episodio 1 esas escaleras ahí también es cierto si no voy a hacer spoiler pero está muy divertido es cierto y la parte de puzles y tal así un poco porque bueno ya habéis visto el trailer 1 parece así más calmado como tú Gabriel recuerdo que nos comentabas que parece un Resident Evil ¿no? luego en el trailer 2 parece que se puede ver un poco hay más el tema puzles y luego lo que estábamos hablando ahora el trailer 3 parece que se ve más la parte de combate ¿no? de posibilidades 3 es un shooter con enemigos inteligentes con enemigos que se que se ocultan con enemigos que te siguen también está el drone este que viene como a cortarte o algo así ¿cómo utilizan los colores? porque ya no es lo típico del rojo es lo malo es como el rojo parece que son granadas que van a explotar lo naranja parece que son como las pistolas todo lo que tiene que ver con pistola naranja amarillo y luego también utilizan el amarillo para el teletransporte pero luego por ejemplo los enemigos sí que disparan de color naranja de color azul hay como muchos colores diferentes que no sé realmente que simbolizarán bueno como hablábamos antes ya iremos descubriendo todo ese tipo de cosas y lo que te decía los puzles pues nos parecen cosas muy complicadas si veis los trailers pues lógicamente ya sabréis cuando lleguéis a esa zona algunas cosas de las que hay que hacer pero yo recomiendo ver los trailers porque tampoco porque yo soy que conozco de personas que me han dicho no, no, no quiero verlos porque quiero llegar el día quiero llegar sin saber nada a mí me ha pasado pero tampoco te vas a por ver estos tres trailers tampoco lo único que va a hacer es que te va a subir el IP más ya pero luego ya llego al ataque y ya digo ya me lo sé digo ya sé que hay un bicho aquí dentro pero seguro que luego cuando lo juegues tú pues aparte que te vas a acordar pero seguro que algo diferente o algo pasa bueno ya sabes sí pero a lo mejor se puede hacer otra cosa en los trailers y todo esto te suelen enseñar las cosas más fuertes en plan sustos pero luego ya ya no me da tanto susto pero esto no es como una película quizá en la taquilla no siempre haya los mismos objetos esto no es ocurre en muchos juegos me dejas con la esperanza de que luego sea cambiante también también podría ser que no sea tan lineal podría ser perfectamente que te aparezcan de forma random los bichos y no estén siempre en el mismo sitio podría ser pero vamos parece que está todo como muy automatizado lo que decíamos incluso de los objetos no sé si la acción también será muy rollo película interactiva y estará muy guionizada hombre yo creo que sí que irá un poco por ahí en ese sentido vamos siempre también han pasado muchos años desde los anteriores de Hotline pero yo creo que que por lo que vemos va a ser eso o sea lineal pero bueno al final es eso lo que mola meterse ahí en esa historia y vivirla ahora sí ahora sí que la vamos a vivir Hotline siempre ha sido un juego no es un mundo abierto tienes un claro por eso digamos un objetivo que seguir no es un no es un shooter sobre raíles pero sí que no tienes o no tenías libertad para ir primero a un sitio y después al otro sino que tenías que hacer las cosas paso a paso porque tenías que escapar de Black Mesa o por la razón que fuera tenías que ir atravesando los escenarios en un orden y con una progresión de dificultad pues cada vez más más grande no es no es el Zelda Breath of the Wild que puedes ir directamente a matar al monstruo final nunca lo ha sido y no creo que este que este vaya a ser el caso que el episodio 2 tenía lo del coche si te acuerdas y tal que va así un poco pues un poco más a tu bolilla pero bueno la verdad es que lo jugué cuando salió y no lo he vuelto a jugar desde entonces no me acuerdo bien del todo pero eso es lo que dices al final yo es que busco eso no estoy buscando aquí un mundo abierto ni mucho menos o sea ya sé lo que voy a encontrar y eso es lo que lo que quiero yo a título personal no y además en el número de objetos que te ponen o sea te ponen a lo mejor 10 objetos en la escena y todos se pueden tocar y se puede interactuar con ellos pero no te ponen más de la cuenta para tampoco distraer la atención sí pero es alucinante la escena de cuando está en el tercer vídeo hay un poco que se pone a cubierto y hay una mesa una silla también hay un cubo o sea como coge el cubo lo quita coge una granada la pega al arma que parece que se puede pegar eso y dispara ahí le tira la granada al otro a mí me ha gustado mucho el detalle ese de cómo coges todo incluso a lo mejor ya no sé yo que cogería así y se la tiraría a la cabeza yo esas cosas siempre las pruebo yo siempre voy a a sacarle a ver la instalación con el mismo objeto puedes hacer diferentes cosas está muy guay claro a mí esa escena me ha tenido recuerdos de la primera vez que en el High Life original te enfrentas a los soldados porque bueno estás ahí por las instalaciones del laboratorio ha habido la explosión te has escapado vas sobreviviendo pero lo que no parece que tus enemigos son esas criaturas extraterrestres pero luego al final en tanto en High Life 1 como en High Life 2 los mayores enemigos son los seres humanos como siempre como en la vida iba a decir entonces no sé yo recuerdo una escena en la que entramos a un almacén en el que hay cajas de madera y te van atacando los soldados y tú te escondías detrás de una caja los soldados también ibas a por ellos y se habían movido me ha recordado mucho a esa escena a estar en un espacio más o menos cerrado donde tienes unos cuantos soldados que tienes que abatir pero puedes hacerlo de muchas formas yendo por aquí yendo por allá disparándoles una granada si tienes suficiente munición pues en plan Rambo no sé me ha traído muy buenos recuerdos de una de las primeras veces en las que yo vi que un enemigo en un videojuego era inteligente que si yo iba por él no se esperaba a que yo le fuera a matar sino que se apartaba o que si yo le tiraba una granada se iba al otro lado me ha traído me ha traído no sé me ha conectado con el primer juego es decir esto es un Half-Life el primer video el video en el metro con vamos a llamarlo los zombies con los obreros con los cangrejos en la cabeza pues también es Half-Life pero me ha traído recuerdo a otros juegos el segundo video que tiene un poquito de pude si me ha parecido Half-Life pero sobre todo este tercero me ha hecho reconectar directamente con la saga con la saga porque al final Half-Life es un shooter es avanzar es disparar y es acabar con los enemigos con una historia detrás con algunos momentos de a ver como abro esta puerta con unos puzzles no demasiado complicados Half-Life ha sido siempre un juego de acción un juego de acción y que jugaba con las físicas entonces esto de que te protejas con la puerta o que te escondas detrás de un coche pues me ha reconectado directamente con el primer Half-Life que bueno que es uno de los juegos de mi vida pues ya no sé si queréis destacar algo más que bueno llevamos ya ahorita y algo y creo que ya habrá más Half-Life Alice esto nos han dado material vale pero es que nada estaremos ya probándolo y podremos ya comentar más todo en detalle no solo nosotros sino vosotros también Robiano queda nada dos semanas y poco así que bueno a disfrutar de esos juegos que tengáis a medias a terminarlo a prepararos porque el 23 de marzo ya no hay vuelta atrás sí veremos a ver si cumple o no cumple y seguro que sí entonces pues eso no sé todo apunta a eso no yo creo que así ya de estos tres vídeos nos ha dejado con bastantes ganas y estamos todos esperando ya por fin que llegue y además es lo que decíais que es el primer juego para mucha gente y la gente se está comprando los visores solamente por el juego entonces ya nada lo comentaremos menudo salto meterse en la UR con esto de primera si sois amantes del sigilo creo que este no es vuestro juego bueno habrá momentos de todo sobre todo al principio la parte del vídeo 1 eso parece más tranquila bueno porque a lo mejor son de los primeros escenarios pero no sé yo no sé yo ojalá nunca ha sido muy de sigilo muy de esconderse y pasar sin que te vean los enemigos no no ha sido nunca un juego de sigilo oye si han añadido momentos de sigilo bienvenido seas nunca están más es mejor pero yo de este juego espero acción yo de este juego espero mucha acción muchos tiros disparos explosiones tensión paisajes espectaculares enemigos inteligentes yo espero todo eso y estos tres vídeos me confirman que me lo van a dar me lo van a dar este juego es para valientes pues nada nos venimos arriba y seguro que seguiremos así así que nada pues como siempre muchas gracias Robiano muchas gracias por acompañarnos la semana que viene volveremos seguro que como siempre decimos con más novedades cosas que no nos podemos imaginar y ya irán surgiendo y nada muchas gracias Celia por volver espero que no que te veamos bueno que te escuchemos más a menudo a ver seguro que sí pero no sé si iré alternando semanas o vamos cuando la vida me lo permite pero sí pero vamos yo sigo por aquí sigo probando cosas y estoy muy al día de todo lo que pasa en real o virtual genial y nada Gabriel pues lo dicho ya eres aquí uno más de la familia así que muchas gracias igualmente por estar ahí con nosotros pues yo encantado como siempre una semana más de estar aquí hablando de juegos y de tecnología de realidad virtual que hoy en día es lo que me llena a mí mi vida real pues nada a disfrutar y nos vemos en el programa siguiente hasta pronto chao 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 Gracias por ver el video.